...de no nada, porque no se sabe qué va a pasar. No, hago una obra que ya hice varias veces y pude conseguir este ramillete precioso de actrices que son la historia tan, no sé, desde Segura hasta ahora, ¿no? La historia del teatro peruano. Bueno, cómo olvidar, cómo enviar esos estrenos maravillosos de los años 70, 80, con Regina, con estas compañeras, algunas incorporadas nuevas, porque lógicamente, como en el caso de Sandra o Mónica, tienen 30 o 40 años menos, pero... Pero realmente es verdad, cada vez que he puesto Brujas, cada vez que he pensado qué hacer, en la próxima temporada vuelve esta obra y cada vez que la he repuesto, como le está demostrando desde hace una semana, desde el miércoles pasado, la gente la apoya, se divierte y se emociona con esta historia sobre la amistad, sobre la traición, sobre el engaño y también sobre la lealtad. Es realmente una obra que a mí me apasiona, porque tiene todos los colores de la conducta humana, es una obra que a mí me encanta, porque realmente me ofrece sensaciones que a través de mi vida muchas veces he vivido o he sentido. Quiero agradecer, les quiero agradecer sobre todo a mi equipo técnico, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Cada vez menos la carestía es. Bueno, acabo de ver... A Lucho Tuesta, vamos a... Lucho. Venga, Lucho. Un director maravilloso que este año me dirigió junto con Fischer en El Padre, que fue una experiencia increíblemente hermosa y nutricia para mí, donde aprendí mucho y realmente, modestamente, como un trabajador más, vino a ayudarme y hizo el diseño de luces. Quiero agradecerle a Lucho, quiero agradecerle a quien diseñó esta ropa, que es nada menos que Ricardo Lávila, por favor. ¡Bravo! ¿Viene? ¡Apúrate! ¡Aplausos! ¡Aplausos!